Vamos a ver esta bonita canción, se llama Se Fue, Mi Paloma, dice así va. Se Fue, Se Fue, Mi Paloma, cruzando los aires. Se Fue, La Rama, vacía y no supe por qué. Se Fue, Mi Amargada, llevándose entera mi alma, y hoy, el gringo de ensayozos se habrá de volver. Se Fue, Mi Amorcito, chiquito, bonito, adorado, que aunque jamás le hiciera daño, a quien nuestro rido de amor ya está desonado, si ellos supieran cuánto me extrañó. Tal vez, buscando el camino, se encuentre extraviada, tal vez, el robo verbió, queriendo. Se Fue, Mi Amorcito, chiquito, bonito, adorado, lo que jamás le hiciera daño, a quien nuestro rido de amor ya está desonado, si ellos supieran cuánto me extrañó. ¿Cuándo me extrañó? ¿Cuándo me extrañó? ¿Cuándo me extrañó? Ya no te voy a vencer. Ya no te voy a subrigar. Ya me cansé. Lo que levanto cada noche para ti, un altar, un mundo destruye escala, al despertar. Y ya estoy alto de luchar, por conservar tu amor. Si tú me vas, viendo lo bien, me descansaré. Y arriba las mujeres. No te voy a tener el amor. Tienes lo lo bien y a nada que andas entre los dos. Tú me haces daño, y yo a mí ya no hay amor. No te expanded, Cada noche para ti una lucha No lo destruyes, ganarías a la estrella Y ya estoy arduo de luchar Por conservar tu amor Si tú me vas viendo lo bien Descansaré Si tú me vas viendo lo bien Descansaré